¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrápalo ya! Un nuevo reto perseguir con mucho más valor Día a día de pelear hasta ser el mejor Síganme ya, la hora llegó, yo soy el mejor Veremos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal ¿Por qué no? Tengo que atraparlos, nuestro destino así es Un gran amigo es, en un mundo por salvar ¿Por qué no? Tengo que atraparlos, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon ¡Atrápalo ya! ¡Atrápalo ya! Tengo que atraparlos, nuestro destino así es Tu gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon Tengo que atraparlos, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon ¡Atrápalo ya! ¡Atrápalo ya! ¡Atrápalo ya!